Bueno Rafa, cuéntanos un poquito tu evolución en esta gira de tierra batida, cómo ha sido evolucionando de Barcelona, Monte Carlo, Madrid y ahora de llegar aquí hasta París. Bien, ha sido una gira de tierra con un comienzo complicado para mí, más que a nivel tenístico, a nivel mental, después de, como dije, después de Indian World fue un momento complicadillo para mí, me costó remontar y bueno, yo creo que lo positivo es que cada semana ha ido un poquito mejor, en Monte Carlo no estuve bien, hice semifinales pero sin una muy buena sensación, la primera ronda de Barcelona creo que fue catastrófica, aunque ganara aquel partido y a partir de ahí yo creo que todo ha mejorado, sinceramente, evidentemente vienes de una sensación negativa, con lo cual te lleva un poquito más de tiempo, pero a partir de ahí yo creo que mis sensaciones personales han ido a más, en Barcelona terminé el torneo perdiendo en semifinales contra Tiem con una buena sensación y en Madrid estaba jugando bien, verdad que Madrid siempre es un torneo más peligroso y más si no estás al 100% de la confianza porque con la altura pierdes un poquito el dominio del juego, pero yo me sentía mucho mejor, la verdad, estaba jugando bien y en semifinales no jugué un buen partido y lo acepté bien y llegué a Roma, creo que ya desde el comienzo más o menos tuve una buena sensación y el torneo en Roma pues fue como toda la temporada de tierra, cada partido jugué mejor y terminé en semis y en final jugando a nivel muy alto y bueno, de aquí entrenando la verdad que me estoy sintiendo mejor que en cualquier otro momento de la temporada de tierra, después hay que competir, hay que hacer las cosas bien en el torneo, pero mi sensación personal es de estar preparado y bien. Y cuando llegas a París Rafa, un torneo donde has ganado 11 veces, ¿qué sensación describe lo que sientes? ¿Es ambición? ¿Es ilusión? ¿Es motivación? Bueno, la verdad que cada año las sensaciones son un poquito diferentes a nivel tenístico, ¿no? Al final, claro, en Monte Carlo también había ganado 11 veces y llegué este año y no me sentía bien, ¿no? Esta es la verdad. Aquí sí que es verdad que me siento bien, ¿no? He entrenado ayer muy bien, hoy otra vez muy bien y las sensaciones a nivel emocional para mí pues siempre son muy especiales, ¿no? Es el lugar más importante de mi carrera sin ninguna duda y bueno, creo que he vivido tantos momentos tan importantes para mí y para todo mi equipo aquí que siempre es una ilusión y una emoción especial volver a estar aquí. ¿Qué impresión te ha generado la nueva Philippe Chatrier y todas las innovaciones del torneo? Bien, bueno, al comienzo como todo, cuando estoy muy acostumbrado a una cosa, no a la Chatrier sino a todo lo demás, al comienzo pues un poquito perdido, pero bueno, creo que son mejoras y cambios para bien, para bien del torneo, para bien de los jugadores y para bien de los seguidores y la Philippe Chatrier, creo que la pista, la sensación de jugar en la Philippe Chatrier, que yo he podido entrar en ella, yo la veo exactamente igual a nivel de juego, a nivel visual creo que es una pista aún mejor de lo que lo era y creo que cuando se termine el proyecto entero va a ser una pista espectacular y la verdad que hay que felicitar al torneo y a la Federación Francesa por el gran trabajo. Gracias, Rafa.